Muy buenas a todos gordones, soy The Wild Gamer y bienvenidos de nuevo al noticiario de Destiny donde hoy os traigo interesantísimas noticias y es que ayer uno de vosotros preguntándome lo que sabía sobre Destiny 2 me dijo que cuando saldría además de todo eso y todo lo que sabía sobre él y me pasó el link de la página de Extra Life donde aparentemente se puede reservar Destiny 2 no sé si es en plan que se puede reservar, a lo mejor sí que te lo pueden reservar y en plan cuando esté en 2017 te lo dan, pero ahí aparentemente dice que el lanzamiento está por confirmar en 2017 bueno ya confirmaron que sería en 2017 pero no fecha exacta para los que os preguntéis cuándo podría caer pues probablemente a la hora, o sea el mes donde suelen salir las cosas importantes en Destiny que viene a ser el septiembre, el mes en el que pasan de año y todo eso así que probablemente será el septiembre de 2017 hasta entonces pues irán actualizando el Destiny de ahora y como veis ahí tiene el artwork, el artwork que se podría decir, la portada en PS4 en Xbox One como veis dice que no es el artwork final, o sea que no es la portada final pero igualmente pues mola ¿no? o sea te hypea un poquillo ver esta portada aunque sí que se ve cutre o sea esperemos que la definitiva esté más guapa pero sí me ha parecido interesante, o sea vi esto que me lo pasó un suscriptor y no me lo esperaba para nada como veis el precio es de, bueno era de 70€, ha pasado a 60€ y también en la descripción del juego, bueno dice que los distribuidores son Activision, Blizzard, también podría poner Bungie y en la descripción dice, cientos de enemigos, armas y equipo, misiones épicas y jefes abrumadores Destiny 2 promete llevar a los jugadores a un universo todavía más extenso y mejorar todo lo visto en su entrega anterior tampoco es que nos den detalles específicos, en plan detalles sobre el juego simplemente nos dan una breve descripción sobre lo que será Destiny 2 tampoco es nada que no supiéramos ¿vale? lo único que, bueno que hay que comentar aquí es sobre por ejemplo las, ¿cómo se dice? los rumores que hubieron sobre que iba a salir en PC pues puede que no salga en PC por el hecho de que aquí no aparece disponible en plan en esa plataforma en PC aunque, como os comenté, las noticias que os comenté sobre que iba a salir en PC y todo eso venían de dos fuentes muy pero que muy importantes así que tampoco dejaría de pensar en ello o sea, no os lo toméis como algo cierto obviamente son rumores, yo os comento toda la información que se sabe vosotros decidís que hacer con ella pero como os digo, tampoco por esto no creo que vaya a salir en PC o sea, el hecho de que salga en PC es una estrategia muy importante y si se rumoreó por ahí, pues no creo que fuese porque a alguien se le ocurrió inventárselo ¿no? y bueno, aquí tenéis todas las noticias tendréis el link de la página abajo en la descripción y bueno, si encontráis cualquier otra o información de Destiny 2 así que, que sea interesante comentar pues dejadme abajo en la descripción, algún comentario le echaré un vistazo si puedo pero me ha parecido interesante pues comentaros esto y como os digo, si sabéis cualquier cosa más pues lo dejáis en los comentarios y si tenéis más preguntas sobre cuando bueno, cuando puede salir Destiny 2 bueno, eso ya os lo he comentado pero sobre Destiny 2 en general todo lo que sabemos que, que se ha quedado en Destiny 1 por ejemplo, que podría pasar al 2 o detalles y rumores que se salen del 2 ya los he comentado en anteriores vídeos tendréis, bueno, como mínimo el último que hice hablando de Destiny 2 abajo en la descripción ¿vale? para que le echéis un vistazo si no lo habéis visto también son rumores ¿vale? ya os lo comentaré que, que bueno como todo es información y vosotros decidís que hacer con ella pero me gusta informarse de ello y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo os recuerdo también que estoy empezando a subir Gears of War 4 así simplemente para variar he subido algunas partidas multijugadoras así que echadle un vistazo dadle una oportunidad porque están muy guapas estas partidas multijugadoras y son, es muy único para todos los que no lo hayáis visto nunca he jugado así que echadle un vistazo y nada chicos, espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda no olvides dejarle like y vuestro comentario que me ayuda mucho al canal suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!